La sexta parte de la mitad de 24, primero va el número, ahora sexta parte que significa un 6 debajo, así D que es multiplicación y ahora viene mitad, la mitad que significa un 2 abajo Son números pequeños así que podemos multiplicar de frente, 6 por 2, 12 y 24 entre 12, 2 Respuesta, si fueran números grandes simplificaríamos, no lo olvides Y listo